suscrito pues suscríbete y activa la campanita sígueme por redes sociales arroba maica vasco tuve doble en twitter y en instagram sabéis que me hacéis un enorme favor dándole like compartiendo el vídeo y dejando vuestros comentarios y podéis colaborar económicamente con este pequeño rincón en el bizum 687 942892 haciendo os miembros del canal apretando al botón de unirse mandando un super chat de las emisiones en directo super gracias si veis el vídeo indiferido y al lío del montepío porque hoy toca un tema, uy hoy toca un tema muy polémico hoy no me he traído el gorro de plata pero yo casi que me traería el casco de guerra porque va a ser un directo y eso que no voy a contar todo lo que sé, no voy a contar todo lo que sé, voy a contar hasta donde ve la suegra porque no me gusta meterme en camisas de once varas pero bueno, luego me dejaréis vuestros comentarios que supongo que habrá comentarios para todos los gustos y de todos los colores porque para que veáis para que veáis yo me había llegado me había llegado un comentario no revelo nunca mis fuentes cada vez estoy que se me va a poner cara de María Patiño de que en cuanto la princesa Leonor cumpliese los 18 años se iba a liar se iba a liar la más grande la más grande solamente se estaba estaban esperando en casa real que sucediesen dos acontecimientos el primero que Juan Carlos I terminase todos los líos que tenía que tuvo un pleito abierto con Hacienda la Corina Larsen dando por saco en Londres en cuanto todo eso ha terminado por eso vengo haciendo los directos de Bárbara Rey que no han sido ninguna casualidad que apareciese Ángel Cristo Jr pues hay una operación en marcha que es la operación de que el rey Juan Carlos tiene que regresar a España y tiene que regresar por la puerta grande con una imagen totalmente blanqueada e impoluta de hecho he comentado en mi canal que aquí nada sucede por casualidad y que no es una casualidad en absoluto que al mismo tiempo que Ángel Cristo Jr estaba abriendo la boca en Telecinco el rey Juan Carlos I estaba en España pero bueno aquí hay una cosa que nunca hay que perder de vista en España de la Casa Real se habla ustedes pueden hacer un repaso por mis directos y se darán cuenta de que yo nunca he hablado hombre no voy a comentar el cumpleaños de la princesa Leonor que es básicamente por lo que salían en prensa o cuando han estado en Mallorca o bueno este tipo de noticias rosas muy rosas que se suelen publicar respecto de la familia real porque respecto a la familia real no se dice ni mu ¿por qué? ¿por qué? prensa cortesana miedo no porque ahí es lo que pasa que cuando se habla de la familia real al fin y al cabo al final al final de lo que se termina hablando es de la monarquía de la monarquía como una institución y como es una cuestión de estado pues hay que andarse con pies de plomo porque tú puedes desestabilizar todo el ajedrez entonces ¿qué quieres decir con esto Maika? pues hombre no les quepa a ustedes ninguna duda no les quepa ninguna duda que si la prensa rosa lo único que hace es abrir el pico para vendernos los cumpleaños y las vacaciones de verano y las navidades aburridísimas aburridísimas hasta la extenuación de la familia real por eso yo nunca comento nada cuando de repente empiezan a venir como hostias de mierda por todos los sitios esto no sucede por casualidad voy a poner un ejemplo ustedes se acuerdan hace unos años cuando en la catedral de Mallorca Leticia Ortiz se lió prácticamente a palos con la reina Sofía y tuvieron ahí un tira y una floja que pudo acabar con algún sopapo que no pudimos ver ¿qué se supo de aquello? lo que se supo de aquello es que la prensa que estaba dentro de la catedral cuando suceden los hechos es prensa de la Casa Real ¿qué quieres decir con esto Maica? pues que la filtración vino de la Casa Real la filtración vino de la Casa Real es decir la propia Casa Real quería que nos enterásemos pues de que la señora tenía un carácter muy complicado y muy difícil y esto lo hicieron a posta pues como ha sucedido a posta todo que es casualidad de que estemos hablando de Ángel Cristo Junior y de Bárbara Rey y el chantaje al rey Juan Carlos y acto seguido en siete días aparezca el libro de Jaime Peña Fiel Platero y yo Leticia y yo que en realidad se llama para lo que me queda en el convento me cago dentro no es casualidad no es casualidad ustedes se creen que la Casa Real no sabía lo de este libro por favor ustedes se creen que la Casa Real no sabía que Ángel Cristo Junior se iba a sentar en Telecinco por favor dejémonos de conspiraciones de extraterrestres cuando se sirve una noticia de este tipo no están involucrados solamente los personajes hay involucrados periodistas editoriales cadenas de televisión trabaja un equipo humano en hacerte una entrevista Ángel Cristo Junior para hablar del chantaje de Bárbara Rey al rey Juan Carlos e interviene un equipo humano para publicar el libro de Jaime Peña Fiel es decir no es Jaime Peña Fiel y Jaime del Burgo el locatis de la colina que ahora hablaremos largo y tendido porque que esté loco no significa que no diga la verdad se puede estar loco y decir la verdad ojo cuidado Carla Vigo sobrina de Leticia que sí que el señor estará más sonado que las maracas de Machín pero ahora analizaremos con detalle qué es lo que se ha contado en este libro y qué es lo que hay bueno pues lo que hay es esta operación que os digo yo de que el rey Juan Carlos va a regresar a España por la puerta grande evidentemente al final él ha sido el gran beneficiado de todo este lío que se ha montado con Ángel Cristo Junior y Bárbara Rey porque ha quedado como una pobre víctima en manos de una familia desestructurada con una señora ludópata enferma que tuvo que poner los bienes a nombre de los hijos y que encima los ha metido en un follón penal para no arruinarse y a continuación que viene Leticia Leticia ¿quién es? Bueno Leticia está considerada una de las mayores enemigas de Juan Carlos I evidentemente ¿regresamos? Gracias 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 por dejarme hablar muchas gracias tengo por aquí gel de alcohol tengo por aquí ya estoy aquí no no tengo por aquí gel de alcohol porque yo para mí que he tocado un tema que va a ser más gafe que el del arrocito va a ser más gafe que el del arrocito pero bueno ya estoy aquí otra vez y disculparme porque se ha caído la red así como de repente bueno estábamos hablando estábamos hablando de que no no es casualidad que después del circo que ha venido con el tema de Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey y el chantaje al rey Juan Carlos de repente aparezca el tema de Leticia que ha sido considerada una de las mayores enemigas de enemigas entre comillas de Juan Carlos I ¿por qué? porque entre ellos había un pulso ¿cuál era el pulso? pues hombre que Leticia no quería ser Camila Parker Bowles que la reina Isabel II ha muerto longeva como ella sola cuando le ha dado la gana a la señora y estos han reinado prácticamente ancianos esto es lo que ella quería evitar entonces había un pulso entre ellos y bueno pues se iban filtrando a la prensa como noticias interesadas ¿no? para ver quién quedaba peor vamos a ver el tema es que Felipe se casó con Leticia porque le dio la gana y él Felipe sí ha sido educado para ser rey una vez que se había casado con ella le tocaba acoquinar le ha tocado acoquinar con todo pero todo esto tenía una fecha de caducidad y esto se escuchaba creedme lo que os voy a decir por muchos rincones de Madrid por muchos rincones de Madrid lo he escuchado pero por lo menos de hace tres años o dos años y medio a esta parte bastante fuerte todo el mundo decía atención porque en cuanto la princesa Leonor cumpla 18 años que es a lo que está esperando Felipe se va a liar y la más grande conclusión el libro se publica lo primero porque Felipe lo consiente este libro se ha publicado porque Felipe lo consiente igual que ha consentido las imágenes o consintió en su momento las imágenes de Palma de Mallorca donde ya nos pegó un aviso a navegantes yo aguanto por mi hija nos quedó claro a todos yo aguanto por mi hija bueno pues esto es lo mismo yo aguanto por mi hija pero mi hija ya ha cumplido los 18 años mi hija ya ha cumplido los 18 años por eso en la jura de la constitución de la princesa Leonor que yo me di cuenta pero no lo quería decir porque es que no me quiero meter en camisas de 11 varas pues la reina Leticia tenía cara perro que es lo que se comentó de la jura de la constitución de la princesa Leonor cuando cumplió los 18 años lo bien que juró el discurso que dio lo guapa que está las cosas que se suelen decir no no se comentó la cara de perro que tenía Leticia Ortiz ¿por qué? pues hombre porque Leticia es perfectamente consciente que ahora que su hija ha cumplido los 18 años ha perdido el poder ella ha perdido todo el poder y ahora ¿qué va a pasar? pues que se le va a pegar la vuelta a la tortilla ¿cómo? ya ha aparecido el libro que está dentro de esta operación que se está gestando que se llama la operación regreso de Juan Carlos I por la puerta grande yo he escuchado a mucha gente por ahí decir que Felipe VI era un mal hijo era un mal hijo porque consentía que su padre se marchara afuera yo pensaba para mis adentros con los debidos respetos no tienen ni puta idea o sea Felipe lo que no podía hacer es ir al rescate del padre cuando tenía la hija siendo menor de edad ahora las cosas han cambiado y antes de comentaros más sobre este tema pero quiero que quede clara esta idea que es fundamental cuando se habla mierda de la familia real es porque la familia real lo ha consentido no les quepa ninguna duda lo han consentido si ellos no quieren que se hable de algo no se habla y para prueba un botón en la historieta esta de Jaime del Burgo es más vieja esto ya tiene más años que la Biblia pero ¿por qué sale ahora? o sea ¿por qué sale ahora? porque ahora vamos a repasar minuciosamente todos los acontecimientos de lo que ha sido la relación de la reina Leticia con Jaime del Burgo ¿por qué sale ahora? porque no salió hace seis años porque no ha salido hace cinco porque interesa que salga ahora ¿y por qué? porque los que están detrás es la casa real esto es lo mismo que Ángel Cristo Junior lo mismo no les quepa duda que por cierto antes de partir el pavo de trinchar el pavo como he dicho antes quería deciros que el asunto este de Bárbara Rey y Ángel Cristo Junior de las fotografías comprometidas del rey Juan Carlos I risa y risa y el manicomio no defrauda ha aparecido ha asomado por ahí la amante despechada la tal Corina Larsen esta que se creía esta llegó un momento que realmente se creyó que podía llegar a ser reina de España es como las rocitrolas pero a lo bestia fue por allí metiendo demandas diciendo que le había chantajeado el rey los servicios secretos la señora tenía un montón de cuartos por todos los sitios bueno una cosa inconexa que se veía venir a leguas de que iba a perder el juicio porque la señora lo único que pasa es que está ardida a niveles estratosféricos porque realmente se había creído que el rey se iba a casar con ella y bueno pues está por ahí tirando coces porque a raíz de que ha salido todo el tema de Ángel Cristo Junior y Bárbara Rey se suponía se suponía que cuando Bárbara a través de los intermediarios le entrega a los servicios secretos el material comprometido que fue la base del chantaje los servicios secretos habían destruido este material bueno pues ahora sale Corina Larsen diciendo por ahí ha filtrado diciendo que ella tiene parte de este material Corina enséñalo enséñalo Corina si lo tienes tantas cosas dices que tienes y no has enseñado nada bueno al lío del Montepío que Jaime Peñafiel ha escrito un libro no de un día para otro este libro se llevaba escribiendo hace tiempo lo que pasa es que ha salido ahora a la luz curiosamente cuando la princesa Leonor acaba de cumplir los 18 años y en la casa real pues Leticia dicho sea con los máximos respetos en estos momentos ha perdido todo el poder y esto que es casualidad serendipia no que los tiempos estaban muy bien medidos igual que Ángel Cristo Junior vuelvo a repetirlo ha hablado pues cuando la princesa Leonor ha hecho la mayoría de edad ya ha jurado la constitución es que más claro más claro no puede estar el tema bueno como se titula el libro pues para lo que me queda en el convento me cago dentro el Jaime Peñafiel podrá ser un machista tiene 91 años Jaime Peñafiel tiene 91 años ha sido Juan Carlista muy decepcionado muy decepcionado con Juan Carlos y con la Reina Sofía por una serie de cuestiones entre ellos que ahora no viene al caso a relatar pero siempre ha sido fiel a los intereses monárquicos aunque él diga que él no es monárquico que es Juan Carlista si ha sido fiel siempre a los intereses monárquicos de hecho una de las frases que Jaime Peñafiel más ha repetido es que aunque él ha sido crítico con la Reina Leticia porque no la aceptó ni como prometida ni como princesa ni como reina y también es verdad que es machista a niveles estratosféricos porque lo es siempre ha dicho Leticia a mí me tiene muchas cosas que agradecer con todo lo crítico que he sido porque valgo más por lo que hablo perdón valgo más por lo que callo que por lo que hablo valgo más por lo que callo que por lo que hablo siempre lo ha dicho Jaime Peñafiel él conocía muchísimos secretos de Leticia lo único que pasa es que puso el punto en boca y por qué lo puso pues hombre porque si el señor salía a hablar a lo único que iba a perjudicar es a la monarquía eso este es el problema de los salseos monárquicos que la gente dice es que la prensa es cortesana no la prensa lo que pasa la prensa rosa es que hombre no te vas a meter porque claro si empiezas a contar intimidades de esto y de lo otro pues al final tú puedes poner en jaque la propia institución y en realidad la prensa rosa está para entretener no para montar un cisco político no sé si se enterai como decía Raquel Bollo pero bueno el señor ya está amortizado el señor ya está amortizado tiene 91 años está amortizado por la vida no tiene ya nada que perder y este señor pues evidentemente no se quiere morir sin llevar llevándose los secretos a la tumba sí y no esta podría ser una explicación de por qué ha hecho esto sí y no porque hombre él tiene muchos más secretos muchos más secretos tiene de la familia real que no ha contado y por qué cuenta este que ahora lo ahora vamos a ir en detalle con lo que se ha dicho pues porque interesa pero a quién le interesa a Jaime Peña Fiel no a la Casa Real a la Casa Real que está en plena operación regreso Juan Carlos I blanqueamiento con Ariel y para que huela bien le echaremos también unas bolitas de perlán y por eso llevamos diez días dale perico al torno y dale con que la abuela fuma con temas de la Casa Real absolutamente chuscos y bueno que no nos tenían acostumbrados a este nivel de salseo pues ir abriendo boca ir abriendo boca porque esto es la antesala la antesala yo no me extrañaría predicciones Maica Vasco las predicciones Maica Vasco son muy peligrosas no me extrañaría que en España hubiese un divorcio real ahí lo voy a dejar pero si queréis preguntarme mi opinión y lo que a mí me llega y os puedo contar que de fuentes es que no quiero hablar todo indica que sí todo indica que sí por eso con el tema de las familias reales hay que tener mucho cuidado porque cuando salen y aparecen todos sonrientes y aparecen que son la familia perfecta con los hijos perfectos y que todo es perfecto es pura hipocresía y es pura fachada porque realmente lo que se está haciendo con todo eso es una operación de marketing y de publicidad es proteger a la institución si salen cogiéndose del moño pues la cosa es más complicada es más delicada la gente diría pero ¿quién es esta familia? no, siempre guardan las apariencias pero que guarden las apariencias no significa para nada que se lleven bien que el matrimonio se lleve bien o que el matrimonio esté tan enamorado como se quería hacer vender durante todos estos años y os puedo asegurar que tengo conocimiento de que no es así ahora vamos a ver los hechos y va a quedar bastante claro bueno el libro se titula Leticia y yo le podría haber puesto Platero y yo ¿y qué ha contado? pues con la colaboración de Jaime del Burgo ¿quién es Jaime del Burgo? Jaime del Burgo es un abogado que viene de una familia muy adinerada que ha estado siempre revoloteando como bulto sospechoso por la familia Ortiz Roca Solano efectivamente fue pareja fue novio de Leticia es totalmente cierto pero en su trayectoria se produce un viraje que a todo el mundo nos pareció extraño tú eres novio de Leticia Leticia después se casó con Felipe VI y después tú te casas con la hermana raro 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 como decía Papuchi y bueno otra cosa que quiero decir para que veáis como todas las noticias respecto de la prensa rosa están absolutamente manipuladas cuando interesa en temas de la familia real se habló de que cuando se anunció el compromiso de Leticia con Felipe que si Leticia estaba con un periodista que trabajaba en el canal plus que si Leticia estaba con no sé qué Leticia estaba con Jaime del Burgo lo que pasa es que curiosamente esto o sea la verdadera historia era la que no se quería que se supiese ¿por qué? hombre porque si sale el nombre de Jaime del Burgo ya sabéis como en la prensa todo el mundo iría como mosquitos a perseguir a este tío y aquí había una intrahistoria una intrahistoria que lo siento mucho es cierta en muchos aspectos porque lo confirmó el propio Alberto Urdazzi ¿os acordáis? Alberto Urdazzi este tío era director de informativos cuando se anunció el compromiso de Leticia con Felipe y era compañero de trabajo de Leticia Ortiz ellos presentaban el telediario juntos bueno este señor lo sabía todo este señor lo sabía todo ¿qué es lo que pasa? en el año 2014 sabéis que Leticia y Felipe estuvieron a punto a punto de divorciarse en el 2013 ahora daré más detalles en el año 2014 se produce un programa en Telecinco bueno en el cual querían charlar acerca de los altibajos del matrimonio Ortiz Borbón y bueno lo hicieron a lo Telecinco pues todos gritándose todos acometiéndose tumultuariamente los unos a los otros no respetando los turnos de palabra y claro en mitad del griterío alguien pronunció el nombre de Jaime del Burgo como el motivo real de la crisis de la pareja nada del caso nos nada de Iñaki Urdangarín como se dijo en su momento nada de que Juan Carlos I era malo y la reina Sofía mala no, no la crisis de la pareja el motivo fue este tipo Jaime del Burgo se dijo allí en el programa pero como montan estos escándalos en Telecinco donde todos gritan y se acometen tumultuariamente los unos a los otros pues aquello pasó como desapercibido pero ahí estaba Alberto Urdazi que lo haría por despiste o no o no en Twitter hablando como el que no quiere la cosa como si Twitter no fuese una plataforma pública donde todo el mundo sabéis que aunque tú tengas una conversación con otra persona si la tienes en público todo el mundo te está leyendo bueno tenía ahí una conversación con un tío que se llamaba Antonio Camunas creo que se llamaba y dice textual ya salió la verdadera historia que no se quería contar dice ya salió la verdadera historia que no se quería contar pero entre el griterío pasó desapercibida esta es la conversación que Urdazi mantiene con su amigo en Twitter en público yo no sé si es que el señor pensó que nadie repararía en este texto pero si la gente reparó efectivamente cuál es la verdadera historia que no se quería contar pues la de Jaime del Burgo ni periodista del Canal Plus ni tutiala del pueblo Leticia Ortiz tenía una relación con este señor con el que siguió siguió manteniendo una relación después de casada el tema aquí es saber qué tipo de relación mantuvo bueno el caso lo que cuenta Jaime del Burgo en este libro de Jaime Peñafiel entre Jaime Sanda el Juego que vuelvo a insistir el hecho de que el señor sea un loco despechado no significa que no diga la verdad significa pues que será un loco despechado y que también vuelvo a insistir que tampoco es casualidad que esta historia salga ahora ahora que la princesa Leonor ha cumplido los 18 años que Leticia ha perdido todo el poder y que hay una operación en Ciernes del regreso por la Puerta Grande a España de Juan Carlos I más limpio que una patena suma y sigue esto es como lo de lo de Bárbara Rey bueno el caso que él tenía una relación con ella tenía una relación con ella y bueno un día la invita a cenar al Hotel Rich llevaba el señor en el bolsillo un anillo de compromiso para pedirla matrimonio con lo cual la relación no sería moco de pavo pero no se lo llegó a entregar nunca porque conforme empieza la cena Leticia le dice que está con una persona que no le puede decir quién es y que bueno pues que da la relación en principio por zanjada así con un par y que hace este señor el pagafantas montar en cólera y decir esto como ha sido no él siguió al lado de Leticia aquí hay cosas que no se comprenden porque la reacción de una persona normal pues hubiera sido ¿cómo? y yo que venía a pedirte matrimonio pues estoy hecho un pagafantas pues anda y que te den por saco no sé quién será pero a mí no me vuelvas a llamar no curiosamente ellos siguieron juntos siguieron juntos y pasaron cosas por ejemplo Jaime del Burgo fue una persona que asesoró es abogado asesoró a Leticia a la hora de firmar las capitulaciones matrimoniales Jaime del Burgo le pagó a toda la familia Ortiz Roca Solano los outfits de la boda ¿ustedes qué se creen? ¿que los outfits de la boda los pagó el rey Juan Carlos? no no se lo pagó Jaime del Burgo a la familia porque entre otras cosas y alguien diría ¿y por qué no los pagó Felipe? pues hombre porque Felipe no tenía poder de decisión en la Casa Real era príncipe el rey era su padre y los reyes no tienen dinero en el bolsillo esto lo explicó Bárbara Rey y es completamente cierto que el rey Juan Carlos era un tacaño que nunca la invitaba nada porque no tenía dinero en el bolsillo los reyes no pagan pagan los trabajadores los servicios la corte que llevan detrás pero ellos como tal nunca llevan efectivo encima entonces si el rey Juan Carlos le dijo a Felipe yo no pago un duro pues ni un puto duro lo pagó él esto es lo que cuenta él en el libro bueno el caso es que el señor que parece un pagafantas sigue manteniendo una relación con esta señora con Leticia en principio parece que era una relación de amistad la asesoraba en temas jurídicos bueno le echaba un capote a la familia para que no fuera vestida a la boda como el pelocho pelocho bueno pero Jaime dice que no Jaime dice que durante el matrimonio bueno él la describe así como con tintes narcisistas no dice esa palabra pero como que era una persona pues que siempre le decía le susurraba al oído que lo quería que no lo había olvidado que no sabéis este juego ¿no? de que hacen los narcisistas de te quiero pero desaparezco durante tres meses esto que le pasa a la gente en redes sociales bueno cuentan sus experiencias en redes sociales y luego hay toda una cátedra sobre los psicópatas narcisistas bueno en fin una historia como tal que así ¿no? como que le daba a entender que no lo había olvidado y que lo quería pero claro ella estaba casada con el rey ¿no? entonces ¿cómo se apañaron aquí? pues aquí se apañaron con que él se casó con la hermana pero cuidado porque él se casó con la hermana en el 2014 él se casó con la hermana en el 2014 y en el 2013 ¿qué es lo que sucedió? bueno según lo que se cuenta es que Jaime del Burgo le dice a Felipe le cuenta a Felipe que él tenía una relación con Leticia durante el matrimonio así tal cual ¿y qué es lo que pasó? pues que Leticia se marchó de la casa dijo que se quería divorciar aquí hay algo que no cuadra ya si no hay cosas que no cuadran lo lógico hubiera sido que si Jaime del Burgo le dijo a Felipe oye yo he tenido una relación con tu mujer mientras tú estabas casado con ella el que hubiera dicho que se divorciaba que se divorciaba era el rey no lo hubiera dicho ella hubiera dicho oye que es esto de que soy un cornudo voy a tener que divorciarme bueno el caso es que el rey Juan Carlos que estuvo porque este follón se montó en Mallorca y por eso Leticia desapareció y se dejó a las hijas ahí en la casa y fue cuando la familia fue cuando la prensa perdón habló de que podría existir un divorcio en breve porque se lió la más grande fue Juan Carlos I el que le dijo a Felipe oye divorciate esta señora Felipe dijo que no que no se iba a divorciar pero porque no se divorció por su hija por su hija porque él tenía una responsabilidad como rey que es que su hija reinase ahora que su hija ha cumplido los 18 años pues también para lo que me queda en el convento me cago dentro ahora se ha sabido la verdad y la verdad cual era pues que la crisis del matrimonio en el año 2013 vino por este señor este señor que se casa con Telma en el año 2014 con la hermana de Leticia y ya se rumoreaba por todos los váteres y por todos los mentideros de Madrid de que en realidad fue un acuerdo al que llegaron Jaime del Burgo y Leticia para verse para verse porque claro ellos no se podían ver pero si él se casaba con la hermana pues no quedaba más remedio iban a estar coincidiendo constantemente en reuniones familiares para verse perdón sin llamar la atención para verse sin llamar la atención verse como tal si se podrían ver pero llamaría la atención ah pero si es el cuñao y por qué se separa Telma de Jaime del Burgo pues porque el señor no estaba nunca en casa no sé es que no se casó con Telma porque Telma es la hermana de Leticia porque quisiese a Telma se casó con Telma para estar cerca de Leticia y este es el follón que hay aquí montado bueno el caso el caso es que el tío el sábado Jaime del Burgo publicó en Twitter una fotografía de la reina Leticia que se ve que está embarazada el texto que publica arriba no es un texto que venga anexo a la fotografía es una declaración de amor que supuestamente según Jaime del Burgo le dirigió Leticia con la fotografía eso no lo sé Jaime no lo sé porque no has publicado la fotografía original con un mensaje de texto de Leticia donde podamos ver que esto es cierto el mensaje que hay en Twitter lo ha escrito él la fotografía sí por mucho que digan es una fotografía que está manipulada porque la reina Leticia engordó en el embarazo la reina Leticia siempre siempre ha estado escuálida y de hecho cuando más escuálida ha estado por cierto ha sido cuando dio a luz que se quedó en los huesos totalmente nunca la había visto tan delgada como cuando dio a luz a las dos criaturas que tiene a Leonor y a Sofía la fotografía es auténtica la fotografía es auténtica esto es como el que bueno lo pillan con el carrito del helado y dicen no es que me hackearon el WhatsApp o la otra cosas de la gente la gente que tiene que salir por algún sitio me han falsificado las conversaciones la fotografía es auténtica lo que no se puede corroborar es que el texto que venga anexo a la fotografía realmente lo escribiese Leticia a lo mejor le mandó la fotografía haciéndose un selfie en el cuarto de baño tiene la mano en la barriga porque está embarazada diciendo ya me queda menos querido amigo quiero decir no hay que pensar mal y no hay que dar cosas por supuestas que no están demostradas lo que sí está demostrado es que ellos eran pareja lo que sí que ha demostrado es que ellos está demostrado que ellos continuaron su relación después de casarse a Leticia lo que sí está demostrado es que Jaime del Burgo estando enamorado de Leticia se casó con Telma Telma se separó de él porque no le hacía ni puto caso hablando en plata lo que sí está demostrado es que la crisis que hubo entre Felipe y Leticia en el año 2013 se debió a este señor y digo yo una cosa digo yo una cosa dos cosas voy a decir dos cosas voy a decir la primera yo estoy casada con una persona y un loco o una loca un tontilokis viene diciendo que ha tenido una relación con mi marido y yo no me lo creo yo no me divorcio de mi pareja yo no yo porque el matrimonio si no hubieran sido príncipes de Asturias en ese momento se hubieran divorciado ¿por qué me voy a divorciar? yo porque el tontilokis pase por la esquina y me diga que ha tenido una relación con mi pareja váyase usted por ahí cómprese una vida ¿sí o no? o sea el hecho de que el matrimonio tuviera una crisis es porque había una base de verdad en lo que estaba diciendo Jaime del Burgo en cuanto a su relación con la reina Leticia lo segundo a mí me parece que hay que aprender de Mary Donaldson la mujer de Federico de Dinamarca porque Mary Donaldson al igual que Kate Middleton cuando empezaron con los rumores de infidelidad de Guillermo del príncipe Guillermo ¿qué es lo que hizo Kate? salió guapísima pero guapísima del todo tenían un evento como si con ella no fuera la cosa que cada padre recoja a su hijo la señora ni se inmutó ni hizo ningún gesto que pudiera dar a entender que ni frío ni calor Mary Donaldson ha hecho exactamente lo mismo ella ha seguido con su vida normal ni divorcio ni Dios que lo fundó sabe perfectamente donde está ubicada ¿qué os quiero decir con esto? a ver si lo digo y lo expreso ¿qué os quiero decir con esto? en las casas reales están educados que cuando les pasan este tipo de cosas lo último que deben hacer lo último es reaccionar porque si tú reaccionas es porque te jode y si te jode es porque es verdad bueno pues ahí está el rey Felipe y la reina Leticia reaccionando ¿reaccionando? sí han reaccionado ¿cómo han reaccionado? publica la prensa la prensa capta la prensa pilla la prensa pilla a Felipe y a Leticia en una cita romántica en el cine ¿cómo la prensa pilla por sorpresa a Leticia y a Felipe en una cita romántica en el cine el mismo día que sale publicado el libro? nadie pilla al rey y a la reina en el cine como el que va allí cualquiera de nosotros vestido de paisano eso está orquestado con la prensa vamos a hacernos los despistados de que tenemos una cita romántica como que a nosotros esto no nos afecta ah pero has reaccionado has reaccionado porque si no te afectase ¿por qué reaccionas? hubieras seguido con tu agenda oficial ¿quién es este? el Jaime del Burgo el abogado este que llevo aquí colgado ¡abogado! que llevo aquí colgado y sigues con tu vida normal y como si contigo no fuera la cosa ellos han reaccionado ¿y por qué han reaccionado? pues hombre porque hay una base en todo esto que es cierto igual que es cierto que todo esto está saliendo cuando la princesa Leonor cumple 18 años ha cumplido ha cumplido perdón los 18 años y ahora que la gente empieza a atar cabos ahora que la gente empiece a atar cabos de lo que está pasando pero bueno que yo vuelvo a insistir que si a mí mañana me dijeran que este matrimonio se ha divorciado ahora ahora que la reina Leticia ha perdido todo el poder sobre las niñas y el rey también porque ahora depende del gobierno la niña tiene los 18 años ha echado a volar y aquí es que aquí se va a liar aquí se va a liar no quiero hablar más allá de lo debido también quiero decir haciendo honor a la verdad de que tampoco considero que Leticia sea una villana pues la pobre mujer había tenido una vida normal y bueno tuvo la oportunidad de casarse con el príncipe de Asturias aprovechó las oportunidades que le ha dado la vida y ha intentado defenderse en una casa real con uñas y dientes en una casa real en la que tenía todo en contra en la que tenía todo en contra en mentalidad porque sabéis que todavía no se aceptaba muy bien o no se acepta pues que se casen con plebeyas como dicen ellos era una persona que se vio en una casa real sola porque no tenía amigos bueno etc etc pero el caso el caso que no siendo villana no siendo villana porque no la considero villana considero que ha tenido un papel muy difícil hay una cosa que los monárquicos a ella no le perdonan hay una cosa que los monárquicos a ella no le perdonan y yo no considero a la reina Leticia ninguna estúpida quiero decir que una chica que pega un salto de trabajar en radiotelevisión española a casarse con el príncipe de Asturias tonta no es o sea por tonta no la tomen como es posible como es posible este suceso Dios mío que la reina Leticia no se dé cuenta que ella en público está teniendo gestos con personas que no son monárquicas gestos de cariño gestos de afecto gestos de apoyo esto lo hemos visto todo el mundo ella tiene gestos de apoyo con personas que no son monárquicas que están en su derecho porque hay gente que es republicana y está en su derecho de ser republicana lo que no es muy normal es que la reina tenga gestos de afecto de cariño de consideración hacia personas que siendo republicanos lo primero que quieren es cargarse la monarquía y esto lo hemos visto todos yo estaba como un espectador viendo los toros desde la la barrera diciendo pero ¿qué es esto? pues esto es pues no esto es que la reina Leticia de verdad se ha granjeado muchísimas enemistades en el mundo monárquico y aparte de eso está muy aislada porque ella es la primera conocedora es la primera conocedora que en cuanto su hija cumpliese los 18 años se iba a enterar de lo que vale un peine lo sabía ella sabía que se iba a enterar de lo que vale un peine por eso ahora cuadra yo no lo quería comentar porque no quería meterme en camisas de once varas y sé que este directo va a ser polémico por eso ella en la jura de la constitución de su hija cuando cumple los 18 años tenía esa cara de perro esta señora sabe perfectamente lo que le va a suceder y en cuanto al Jaime del Burgo este tío verdaderamente tengo que darle la razón a la sobrina de Leticia a Carla Vigo de que no parece estar muy bien de la azotea muy bien de la azotea no está porque oye si estaba enamorado de la reina Leticia aún así aún así casándose con la hermana estos líos que han tenido Dios mío pero cuando se casó con Telma seguramente que vosotros os acordaréis que montó un cisco con la prensa bueno metió una macro demanda contra los medios de comunicación contra la prensa diciendo que no se hablara de ellos que se les declarara personajes anónimos en plan rocitrolas pero a lo loco y a lo salvaje que le metió un palo le metió un palo la justicia que lo condenaron a unas costas que eran absolutamente millonarias yo recuerdo haber visto la cifra publicada en prensa digo pero esto es la ruina total o sea el señor el señor mata moscas a cañonazos pero en este caso en concreto yo pienso que ha sido un peón de Jaime Peñafiel Jaime Peñafiel hacía ya mucho tiempo que barajaba esta información Jaime Peñafiel lo ha utilizado porque quería hacer su libro y Jaime Peñafiel ha publicado su libro aprovechándose de Jaime del Burgo y por qué Jaime Peñafiel saca ahora el libro pues muy sencillo lo saca en primer lugar porque tiene 91 años está amortizado y para lo que le queda en el convento me cago dentro y en segundo lugar porque este es el segundo capítulo de la serie blanqueemos a Juan Carlos I su imagen porque el señor se nos planta aquí en España en cero coma acordaos de esto y bueno esto es la serie de muchos capítulos que se van a vender en los cuales se les va a cortar la cabeza a todo el mundo que se vino arriba como peo de buzo pensando que tú puedes mandar en casa ajena y ahora pues ha venido la tía la tita Pepa con las rebajas ahora que la niña ha cumplido los 18 años vuelvo a insistir predicciones Maica Vasco no se extrañe no se extrañe que Felipe VI sea uno de los reyes que se termine divorciando yo es una cosa no sé por qué que la doy por hecha pero me consta y no quería decirlo por eso sé que va a ser un directo polémico que muchas escenas que se venden aquí en la monarquía española de familia estable y no sé qué como si en Madrid estuviéramos sordos como si que la historia de Jaime del Burgo esta esta sí que era antigua esto sí que lo sabía todo Madrid esto lo sabía todo Madrid bueno el caballo de Troya de Leticia que se vaya preparando porque le va a caer ahora sí que le va a caer la del pulpo y bueno y este viernes tendremos otra vez sentado en televisión Ángel Cristo Junior para seguir encendiendo las hogueras bueno creo que he contado hasta donde ve la suegra creo que podría haber contado mucho más pero no me da la gana sinceramente por lo que he dicho antes tengo un canal de salseo me gusta el entretenimiento no me quiero meter en asuntos yo sé que el asunto de la prensa rosa que incide en temas monárquicos al final puede desestabilizar focos políticos que a mí no me interesa porque a mí yo vengo aquí a pasármelo guay con mi audiencia pero muchas veces me habéis dejado comentarios Maica a ver si te pronuncias algún día sobre la Casa Real no cuento ni el 5% de lo que sé y bueno esto es un directo que quería dedicar íntegramente a este tema me he desahogado a lo grande ya me dejaréis comentarios cada uno tendrá su parecer aquí hay partidarios de todos los ejércitos y bienvenidos sean y bueno mañana a las 10 de la noche vengo porque eso sí quiero hablaros de un asunto Gloria Camila ha conseguido una entrevista que quería comentar no voy a trenchar ahora el pavo porque no me da tiempo y bueno el asunto este del torero que también me ha hecho mucha gracia porque lo he estado investigando a fondo familia nos vemos mañana hasta la próxima